Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, paternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. La Tormenta ¿A dónde vas? Ven acá, no seas gallina. No soy gallina, solo soy precavido. ¿De dónde sacaste esto? Yo también quiero uno. ¡Dámelo! ¡Yo, yo, vámonos! ¿Quiénes son ustedes? Lo sentimos, no quisimos asustarte. ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo también! ¡Y él es Raghu! Sara, me alegra tanto que estén aquí. Yo nunca puedo dormir cuando tenemos una tormenta así. Yo no vi ningún cántaro. ¿Yo? ¿No tienes miedo, o sí? Por supuesto que no. ¿Te encuentras mejor ahora? Sí. Gracias. Tu perro favorito también se encuentra bien, ¿eh? Gracias por preguntar. No se asusten. Yo sé qué hacer. Ustedes solo tienen que mantener la calma y relajarse. Pónganse de pie y tómense de las manos. Ahora, véanme. No, vean esto. Ahora, repitan después de mí. Yo no le temo a las tormentas. 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 Reconozco que soy una gallina. Sí, yo soy muy perro. Pero entiendo perfectamente de lo que hablas. Si te sientes más segura en el ropero, ¿por qué no todos dormimos ahí? Oye, ¿qué estás haciendo? Estate quieto. Básate. ¿Dónde tienes el codo? Cuidado. Esto puede afectar. Tampoco soy yo, Ra. Tampoco fui yo. Si no fuera tan fuerte el ruido, no me daría tanto miedo. Lo tengo. Acabo de tener una buena idea. Ella siempre tiene que robar cámara. ¿Lo ha notado? Ahora, contaré hasta tres y después colocaremos nuestras manos justo así. ¿De acuerdo? No tienes que gritarte. Escuchamos. Uno, dos y tres. Ahora, solo relájense. Y... ...pueden escucharme. Oigan, me están escuchando. ¿Qué dijiste? Nunca voy a poder dormir. Nosotros haremos que funcione. ¿Te gusta tocar música? Es muy divertido. Y ya no puedo escuchar la tormenta. Sí, pero ahora estoy aún más despierta que antes. ¡Alto! ¿Ya terminaron? Eso fue peor que la tormenta. ¿Por qué nos detuvimos? Debe de haber otra manera. Sí, es cierto. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Sí, siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Necesitamos utilizar nuestra imaginación. Sí, imagina que el ruido del trueno solo es una nube tocando el tambor. ¡Horra! ¡Horra! ¡Funciona! ¡Yoohoo! 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 Podría imaginarme algo un poco más apetitoso. ¿Algo como un hueso? No te preocupes, Ragú. No hay nada por qué asustarte. No hay nada por qué asustarte. Solo imagina que alguien golpea un tambor con un hueso. ¡No! ¡No hay nada por qué asustarte. ¡No hay nada por qué asustarte! ¡No hay nada por qué asustarte! Gracias por ver el video.